Hola gente de Youtube, les avisaba de que el preguntas y respuestas que hice el otro día, hace como unas 3 semanas efectivamente tardará un poco en salir porque he estado ocupada en múltiples cosas como por ejemplo, puedes trabajar para varios dibujos, entre otras cosas, efectivamente así que si ven que el preguntas y respuestas no sale, es por esa razón y además como que ya ni siquiera me da tiempo para responder las preguntas que me dejan en los comentarios bueno chicos, era solamente este pequeño aviso nada más, bye